Hola que tal amigos, espero que estén muy bien, en este video vamos a hacer algo nuevo en el canal, les enseñaré paso a paso y de acuerdo a mi experiencia y conocimientos, como lograr el mejor proyecto de diseño para una casa de campo, y algo muy muy importante que cuidaremos es que sea económica, bonita y fácil de diseñar y construir. Así que quédate al final de este video porque también tengo un increíble regalo para ti. Para los que no me conocen, mi nombre es María y les agradecería mucho que se unan a este canal para poder seguir haciendo contenido gratuito como este, también pueden apoyarme dándome su like. Sin más, vamos a proyectar. Paso 1. Como principio de todo, necesitamos hacer un análisis de tus necesidades particulares. Me refiero a el listado de todo aquello que es indispensable en el proyecto. Un ejemplo, supongamos que la casa que vamos a diseñar es para una familia de tres miembros, que sería la pareja y un niño pequeño, pero con ideas de hacer crecer más la familia, lo cual debemos considerar para en un futuro evitar no tener los espacios adecuados para solventar esta necesidad. Así que si me regalas un like, podrás descargar gratis un cuestionario que he preparado para ti, que incluye todas las preguntas que debes considerar para lograr tu mejor diseño. Pero para no alargar tanto este video, yo resumiré el programa con el ejemplo de la familia de tres personas a posibilidad de la bienvenida de un miembro más. Habiendo conocido el número de personas que habitarán la casa y teniendo las respuestas del cuestionario, podemos seguir con el siguiente paso. Paso 2. Programa arquitectónico. Es el vaciado de toda la información que tenemos de tu programa de necesidades, lo cual resulta en información que me va a determinar el número de habitaciones, baños y demás espacios que necesito. Más información en cuanto a gustos, preferencias de colores, ambientes y demás. Pero para este ejemplo vamos a considerar como programa arquitectónico los siguientes espacios. En planta baja dejaremos una cochera para un auto, opcional, techada o sin techar, estancia, cocina abierta, comedor, un baño completo para servicio, tanto para uso común como para un estudio, una terraza y no pueden faltar los servicios. Y para planta alta vamos a dejar la recámara principal con baño y vestidor completo, una recámara, un salón de usos múltiples y un baño compartido. Paso 3. Para el paso 3 analizaremos el terreno. No te espantes, es algo muy sencillo, porque vamos a ver cómo está orientado, cuántos frentes tiene, por ejemplo, si está en esquina o no, si su superficie es plana o presenta desniveles y cuál es la forma de su poligonal. Como estamos haciendo una simulación y por lo general los terrenos que se utilizan para este tipo de casas son de buen tamaño, supongamos entonces que yo tengo un terreno de 13 metros de frente y de fondo tiene 25 metros. En pocas palabras tenemos un rectángulo, la orientación del terreno será del frente de los 13 metros al norte, que es la fachada, y su paralelo entonces será el sur, que es la parte posterior, y en cuanto a los desniveles lo vamos a tomar como una superficie plana. Paso 4. Es hora de diseñar. Imaginemos que vamos a resolver un tangram, donde todas sus piezas tienen que encajar de tal forma que el resultado sea lo más bonito, funcional y armonioso posible. Pero ¿cómo iniciaremos ubicando las piezas, que en este caso son los espacios ya determinados, y sobre todo que el proyecto cumpla con toda la información que recolectamos y los parámetros que nos pusimos? Pues muy fácil, utilizaremos un diagrama que nos ayudará como una guía base. Consiste en zonificar los espacios. La primera zona será la de convivencia social, que incluye sala, comedor, cocina y todo espacio que sea afín a este enfoque. La segunda es la zona de servicios, estando dentro de esta zona, lavado y planchado y el patio de servicio. Y la última zona que manejaremos será la zona privada, que es donde entran las recámaras. Y ahora sí, manos a la obra. Comienzo con el trazo del terreno, marcando las medidas que habíamos acordado, pero decido por el tema de iluminación y ventilación dejar un pasillo de cada lado de un metro. Pensando a futuro, tanto para paso del personal de servicio o acceso directo a un evento en el jardín, o si se construye una alberca o ampliación, servirá como un acceso independiente. También quiero comentar que me ayudaré de una cuadrícula de referencia para ir teniendo una idea de las medidas de cada espacio. La proporción que tiene cada cuadro es de un metro cuadrado. Algo que quiero remarcar antes de iniciar a ubicar los espacios es que al ser una casa de campo, la idea principal que tomaré es que las zonas de convivencia y la recámara principal disfruten de la vista del jardín, además de que estos espacios estarán orientados hacia el sur con iluminación y ventilación suficiente para evitar tanto calor como frío excesivo. Y la cocina la quiero dejar hacia el norte por el tema de conservación de alimentos. Esta idea nos va a ayudar mucho porque ya nos está dando una referencia de cómo ubicar los espacios. Y también un tip muy importante es tener en cuenta desde el principio dónde irán las escaleras, ya que éstas juegan un papel muy importante que es unir las dos plantas y sobre todo que si están bien ubicadas optimizarán la movilidad y funcionalidad de la casa en general. Para empezar a dibujar partiremos del acceso principal que nos manda un vestíbulo. Este vestíbulo será el enlace a cada zona. Una vez que ya me gustó cómo quedó la distribución de los espacios, que ya no tengo problemas de funcionalidad y las medidas propuestas son las adecuadas, entonces puedo tomar como plantilla la planta baja y trazar encima de ella planta alta para intentar que la estructura sea bajo el concepto de muro sobre muro. ¿A qué me refiero? A que los muros de planta alta correspondan con los muros de planta baja. Esto me ayudará a economizar en la estructura, así como la buena orientación economiza el uso de la energía por la buena iluminación y ventilación. Teniendo ya listas mis dos plantas, es hora de ir señalando las fuentes de ventilación que fueron pensadas al mismo tiempo que fui bosquejando y ubicando los espacios. Para posteriormente señalar de la misma forma la ubicación del mobiliario. ¿Te preguntarás si es necesario este paso? Pues claro que sí, ya que si conocemos desde un principio dónde quedarán los muebles, podremos conocer la localización de las fuentes de alimentación para las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y demás. Y por fin, terminado nuestro croquis a nuestro gusto y con los parámetros que establecimos, podemos resumir que este diseño no sólo está pensado para resolver las necesidades actuales de los usuarios, sino que se plantea en el futuro cambios de funcionalidad de algunos espacios. Por ejemplo, el estudio en planta baja, convertirlo a recámara. Esto es algo que para las personas de la tercera edad es muy funcional. El salón de usos múltiples puede fungir como sala de TV o sala de juegos y dejar preparaciones para en última opción tenerlo como una cuarta recámara. También logré que tanto sala, comedor, cocina y la terraza, y sobre todo la recámara principal, tuvieran vista hacia el jardín. Pero este es mi punto de vista. Dime a ti qué te pareció el proyecto. Déjamelo saber en los comentarios. Y si piensas que se me olvidaba tu regalo, para nada. Te enviaré el archivo completo de cómo quedó este proyecto con medidas y amueblado. Solo envíame en mi Instagram la frase Yo diseñé contigo y te lo enviaré. No olvides suscribirte y comentar. Muchas gracias. Adiós.